Una niña de 10 años, de 10 años fue abandonada en un hospital al norte del país con un embarazo de casi 6 meses, 24 semanas de gestación. La dejan, porque ella es de Chiclayo, la dejan en Piura y simplemente la familia desaparece. Nos preguntamos, ¿a quién están tratando de encubrir? ¿Qué persona del entorno más cercano de esta criatura es una niña, por Dios, 10 años, ha sido capaz de violentarla sexualmente? El bebé nació muerto y nosotros hoy tenemos información de lo que ha sucedido con esta niña, ¿dónde es que se encuentra? Porque le juro que hemos estado todo el día tratando de obtener algún tipo de elemento informativo que se sume a los pocos datos que se tienen, porque oficialmente al tratarse de una menor de edad entendemos que las autoridades tienen que cuidarla, resguardarla y manejarse con la prensa de una manera muy precisa, no dar más detalles de los necesarios. Y eso yo lo comprendo, por supuesto, hay una menor de edad, pero lo que me parece increíble es que no hay una madre, un padre, una tía, alguien pidiendo justicia para esta criatura de 10 años, le hicieron una cesárea a una niña de 10 años, por Dios, cómo permitieron que siguiera embarazada, si había sido evidentemente ultrajada. Vamos con este reportaje, señores, y luego todo lo demás que tenemos esta noche para ustedes en el estilo Juliana. Vamos. A este hospital de Piura llegó una niña de 10 años que no va a pediatría, sino a ginecología debido a su avanzado estado de embarazo. Duele escucharlo, pero duele aún más saber que su familia la ha traicionado y ha preferido defender a su violador. La familia no denuncia a aquel que abusó de ella tantas veces y que la embarazó. 24 semanas de gestación tenía la pequeña. Los médicos le tuvieron que practicar una cesárea. El bebé nació muerto. El hospital le ha entregado el feto, el cadáver del feto, y ellos en forma irregular y clandestina han procedido a enterrarla en el cementerio de Catacabos, no permitiendo de esta forma realizar una serie de procedimientos técnicos, como es el tema del ADN, la alteración de muestras biológicas. Por todos los medios, la familia de esta pequeña víctima de violación ha tratado de ocultar y entorpecer las investigaciones, hasta el punto de abandonar a la niña en el hospital. La menor fue llevada a Piura desde Lambayeque. Según la policía, su madre buscaba que sus vecinos no se enteraran del embarazo de su hija. Llegaron hasta la zona de Castilla, en Piura, donde viven familiares de la niña, que ahora más parecen sus peores enemigos. La menor está bajo custodia del Ministerio de la Mujer. La unidad de protección especial está evaluando, ha dado la contención emocional a la niña frente a esta situación y ya está evaluando el entorno familiar a fin de dictar una medida de protección a favor de la niña. En lo que va del 2023, se reportaron 3.429 embarazos en menores de edad en nuestro país. Solo en Piura, según la organización Centro Ideas Perú, a septiembre del 2022, 55 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres. Cifras que preocupan, pero sobre todo duelen. Pequeñas que deberían jugar con muñecas a ser madres y no terminar convertidas en madres de verdad. Quienes tenemos hijas, sobre todo niñas, realmente vemos este reportaje y decimos que es inconcebible. O sea, no se puede permitir que una niña que ya ha sufrido una violación sexual, que ya ha sido ultrajada y generalmente este tipo de abusos se cometen en el círculo más cercano de la víctima. Encima las obligan a llevar un embarazo, una gestación. Por Dios, no dejan los ponis, no dejan las muñecas y tienen que llevar vida dentro de su cuerpo. Allí se tiene que practicar un aborto terapéutico. Esta niña de la que estamos hablando, a la que le hicieron una cesárea porque tenía casi seis meses de embarazo, 24 semanas de gestación, esta pequeña pudo haber muerto. El bebé, de hecho, nació sin vida y la familia increíblemente se encargó, como lo decía el representante del Ministerio Público, rápidamente de desaparecer el pequeño cadáver. ¿Para qué? Para que este no sea sometido a las pruebas de ley, para que no se haga un examen biológico y se determine a través del ADN cuál de las personas, de los hombres que rodean o rodeaban a esta niña de 10 años en casa, el papá, el tío, el vecino, pues no lo sé, abusó de ella. Esta criatura evidentemente tiene un trauma que difícilmente va a lograr superar. Y algunos dicen, sí, pero tiene 10 años, una vida todavía muy larga por recorrer. Pero lo que ha vivido es más que traumático. Sabemos que esta criatura está en un centro de acogida residencial, que la familia ni siquiera está pidiendo por ella. No hay una abuela que llama y dice, no, que venga conmigo y yo les voy a contar lo que le ha sucedido a mi nieta o de pronto una madrina. No, no hay nadie, la han abandonado como si fuese prácticamente una bolsa de basura. Una niña de 10 años, por Dios, violada, sometida a una cesárea con lo que representa eso. Increíble. Romina daba datos importantes, interesantes, que hay que conocer en el reportaje que nos contaba. En lo que va de este año se han reportado 3.429 embarazos adolescentes en nuestro país y todavía no termina febrero. Alrededor de 63 embarazadas por día. Solo en el 2021, 1.437 niñas, entre 10 y 14 años, entre 10 y 14 años, fueron mamás en el Perú, fueron mamás. Asimismo, en el 2022, el MinSA reportó 791 embarazos de menores de 11 a 14 y dos de niñas de 10 años de edad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no somos capaces de proteger a las poblaciones más vulnerables?